¡Woooh! ¡Suénale mariachi juvenil de Colombia! Hoy, 10 de noviembre, estamos celebrando el cumpleaños de Emily, esta bonita seranata de parte de sus amigos. ¡Infrútala junto al mariachi juvenil de Colombia! ¡Sí, señor! ¡Sí! Hay que de mis amores, no me darás pa' de ser, no ves que me están muriendo por culpa de tu querer. Hay que de mis amores, no me darás pa' de ser, no ves que me están muriendo por culpa de tu querer. Un gran abrazo para el mariachi juguete de Colombia Y que me tienen un favor para decir que vengan A ver ese aplauso fuerte familia que se escuche Bueno, muy buenas noches para todos y para todas Que nos pasa para Emily, mi reina, ¿cómo estás? ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? Este es un homenaje de parte de tus abuelitos con mucho cariño Esperamos con disfrutas al máximo Y le acompañan con sus voces a Sparma Y le vamos a cantar a San Gabriel Diva en especial Y esto que dice a su familia A ver a Sparmitos arriba que se escuche ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 15 años, vamos a decirle al amor, que la felicitamos, y que siga cumpliendo muchos más, que la mergente tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida te faltará, y que nos cumpla feliz, que seamos todos en esta reunión, que nos cumpla feliz, que seamos todos, tus familiares se quedaron aquí, a compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, mil felicitaciones, que cumplas muchos más, que la mergente cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré, y yo te vine a contar esta canción, y te deseo mucha felicidad. ¡El aplauso fuerte! Bueno mi mía y mi reina, esta canción que viene a continuación es bien especial, de parte de tu papito con mucho cariño, para la princesa de la casa, para que la acompañe, por favor le den un abrazito. ¡Oh! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo, que cuando van a ser atadores, Quisieran que fuera un niño No eres más en una línea Con el capullito de flor Y después la quieren tanto Que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día más hermosa Es mi niña bonita De leche de verde y de verde Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuanto la llego a querer Un aplauso muy bonito para ellos Por favor, nos escuse ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, ese fuerte aplauso Bien lindo que sea para él Sí, señor Hoy hace quince años Que no viene a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer Tienen ramos de rosas Regalos de costas Como vuestra león Emily La hermosa Emily Emily ha empezado a decir Papá Sonríe, juega y duerme En brazos de papá La regala en su cura Dormina en blancas dunas Que bendijo su paz Es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Vuela de nieve el eterno Para hacer la luz Ilumina mi sendero Para ver y ver con su amor Y es un ángel que ha llegado A mi soledad Para hacer de mi tristeza La felicidad Es un sueño que se ha vuelto Realidad Es flor Con perfume A mi abrazo Aroma Obligadamente amor Ha llegado ya De la hermosa Emily Y que se escuche Ese fuerte aplauso Y que se escuche Bueno mi reina Vamos a celebrar Los quince añitos De la mejor manera Con esta elección Y los que se la hacemos Me ayuden a cantar La puerta Sí señor Señor La tarde Es tu día Más deseado Una ilusión El sueño Más amado Te sentirás Una mujer Y aún eres niña Y en este día Vivirás Y deprisa Y estrenarás Tu juventud Por eso Te temblarás Al presentir Un beso Y bailarás Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera Por vivir Quince flores nuevas Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Y una vida entera Por vivir Por vivir Por vivir Fuertes aplausos Bonito para Emily Dígame reina Que cumplas mucho Espero muchos más Claro que sí Vamos con una cerdolita Y esto que dices Buena princesa Buena Y yo soy de la canción Para que me apuyan Ya la voy a estar pagando Mi amor Para que me la saquen A bailar A bailar A bailar Los papitos Abráceme A bailar 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 Quiere tomar este loco de ella, saber que lo que nos vas a invitar, y que se escuche su fuerte aplauso y el hino para la presencia, ¡sí, señor! Y mi buena compañera, doyitos, con las palmas, a ver, a río, palmas, 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 cha, 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 ya. Oh, 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 oh. Quiere tomar este loco de ella, saber que lo que nos vas a invitar, y que se escuche su fuerte aplauso y el hino para la presencia, ¡sí, señor! Oh, 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 oh. Hoy es un lindo día, fecha especial para ti, cumples quince años, mi niña, que los cumplas muy feliz. Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez, ni tampoco a tu familia, la que te ha visto crecer, y que si un día se enojan, y no puedes comprender, quiero que entiendas, mi niña, que ellos lo hacen por tu bien. Y hace quince años, mi niña, nos alegraste al nacer, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer, dejas atrás tantas cosas, un juego sin tu niñez, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Ay, 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 fuerte la plaza, que bonito, para mí, que cumplas muchas, pero muchas más, princesa, al lado de aquí, nada más, sí, señor. Y hace quince años, mi niña, nos alegras al nacer, hoy nos alegras a todos, empiezas a ser mujer, dejas atrás tantas cosas, tus nuevos y tu niñez, pero esperabas ansiosa, tú ya querías crecer. Cada día que amanecer, yo quiero verte, tu sonrisa de niña, y tu mirada transparente, ya que Dios me ha concedido, el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sigo explicarte, te comparabas lo que siento, pero para perdurarte, yo te admiro y te respeto. La mejor madre yo tengo, y a Dios gracias, tú y por eso, quisiera seguir tus pasos, porque tú, mi vida sigue en tu olor. Toma mi mano con fuerza, no lo aceptes, te lo ruegas, caminemos siempre juntos, que adónde más ya te llevas. Si no importa que pasen y pasen los daños entre tu y yo, la sangre es la misma. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruegas, caminemos siempre juntos, que adónde más ya te llevas. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo, que en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo, en mi corazón existes como tú. Sangre en mi cuerpo. Ay, sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Ey, sabes una cosa, eres una pasos, me encuentran las palabras y me sonríos cruzar, quizás por una cosa te lo puedo decirte, ya sabes una cosa. No sigues y cuando llegas de repente No es hombre sin miedo Sabes una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me puedo dar Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Doy gracias al cielo por haberte conocido Doy gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes donde gozar, sabes donde gozar Y yo te deseo, no sube, no sube, no sube La princesa Amy, dice señor Polinesi acompañan con las palmitas entre los dos Con el chulo, con el chulo y la chulo de su risa ¡Vale, chulo, chulo! Cha, 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 cha Oiga, de todas las personas parece que fue el único que le dijo bien. Otra vez, vamos a hacer una. Ay, ay, Emily. Arriba las palmitas. Y al saber que no me quieres, al mirar que me desprecias, me dirijo. Ay, ay, Emily. Ay, Emily, Emily, Emily. Es el nombre que yo llego. Ay, Emily. Eso sí, bueno, María Elena. Vamos a hacer un placer para María Echipo la atención para que lo puedas hacer con nosotros. Pues es fácil y sencillo. Ya se lo dice. María Chico, vení de Colombia. María Chico, vení de Colombia. El baile del perro. Que lo baile de lao. Que lo baile de bajao. Que lo baile pujao, 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 pujao. El baile del perro. Que lo baile de lao. Que lo baile de bajao. Que lo baile de bajao, pujao, 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 pujao. Eso sí. Va a ser difícil. Ven para acá, princesa, por favor. Me vas a esperar aquí un segundito. Me vengo y me trae la segunda limitación. A cuatro amiguitas un día. Bueno, ven para acá, princesa, por favor. Acompáñanos un segundo. Te vas a hacer aquí detrás de mi compañero. Agárralo fuerte de la cintura. Listo, haz detrás. Bueno, ven para acá, princesa, por favor. Igual, te vas a hacer allá detrás de uno de mis compañeros. Allá detrás de él, por favor. Y agárrate fuerte de la cintura. Venga acá, princesa, por favor. ¿Qué vas a hacer aquí detrás de este muchacho? Agárralo fuerte porque se le escapa. ¿Qué me falta nada más? Venga acá, princesa. Claro, sí. ¿Qué vas a hacer allá detrás de mi compañero? Agárralo fuerte de la cintura. ¿Qué haces ahí? A lo que vinimos, vamos. Ya se lo dice. Un, dos, tres, cuatro. Se acrolla la fiesta. Esta noche va a vender. Traga la unicina porque voy a ser mucho. Ser mucho, ser mucho. Esta noche dice ser mucho, ser mucho. Ser mucho porque soy el que la clava. Clava, 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 clava. Yo soy su carpintero. Ay, ma, ay, ma. Yo soy su carpintero. Ay, ma. Eso sí. Bueno, muy bien. Emily, vamos a hacer el pasito del mariachi y la idea es que la pongan mejor que ellos. ¿Listo? No nos vamos a dejar de echar tierra. ¿Sí o no o no? Eso es así. Mariachi, comienzo colombiano. Eso, amor. Eso es muy bien que ustedes han hecho el cuento. A ver, otra vez. Mariachi, comienzo colombiano. Déjame en el perro. Quiero bailar de helado. Quiero bailar bajado. Quiero bailar jugado, jugado, jugado. Guau, guau, guau. El baile del perro. Que lo baila el helado. Que lo baila bajado. Que lo baila guau, 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 guau. Guau. Sí, señor. Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, yo te digo... a ver, se le doy, se le doy, se le doy, se le doy. ¡A ver, se le doy, se le doy, se le doy. Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, que mis sueños te contemplo, yo te digo... A ver, se le doy, se le doy, se le doy. ¿Listo? Ahí viene la hermosa térmica rompeabuseadora, rompa el suelo con la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. Díese un paso, la quinceañera, díese un paso, y hasta abajo, todo eso, hasta abajo, hasta abajo, y en mi actitud es así. Y en mis días y en mis noches, si me duermo y me despierto, y en mis sueños te contemplo, yo te digo... y se lo vamos a meter fuerte, para que se entere todo el mundo. ¿Listo? ¡Ay! ¡Ay! Si el amor... Muchas gracias a ustedes, por participar de la Navidad, ¿verdad que sí? ¡Muy bien, Emily! ¡Muestra bendiga Marreina! ¡De todas las hermosas para muchos más! ¡Estás hermosa el día de hoy! Así se despide María Chicoverina de Colombia, que tenga una excelente noche, que sigan disfrutando, y les damos su compañía, a lo mejor que llegue a la Brasil. ¡Muchas gracias! ¡Un agradecimiento a María Chicoverina de Colombia, hasta que se abra su familia!